buenas tardes traders una vez más amando hablándole desde somos daytrading y buenas tardes traders y hoy quiero usar unos minutos para darle lo que sería el resumen del día de hoy hoy terminó mi daytrading con 289 dólares y 20 centavos no está mal normalmente el total que hice dos traders en el día hice trader a d y l que fue el stop que más bien fue considerado como una continuación del día anterior este está por los últimos dos o tres días ha estado en buen movimiento y y pensé en este está el de la misma forma que estuvo hace unos días atrás si ustedes se recuerdan m r y n que fue un stop que por tres días consecutivos fue verde 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 soy para arriba para arriba fue todo el tiempo en su vida aún cuando en los últimos días el mercado en forma general ha estado bien suave con él es el s&p y en lo prácticamente en el piso en lo más bajo en los últimos diríamos casi año y medio y medio y aunque el penny está como ya explicaban otros en otros vídeos no está tan influenciado de el mar que en general como quizás sería apple amazon y esos bush y podríamos decir aún así el penny stock market se ha sentido un poco el golpe de la situación del mar que hoy y ha estado relativamente suave no ha habido esos penny stock que surgen de pronto y que siempre a veces en las listas y puede tener uno tres cuatro penny stock con posibilidad de hacer trading y qué es lo que está pasando en los últimos días los traders en forma general lo que están haciendo esperando que el mar que abra con el mar que abre a las nueve y media si los dos o tres penny stock que están en place que puede ser el penny stock que tenga alguna noticia es cierto bajo en flow y todos estos días atrás he tenido quizás dos o tres estad en que la mayoría de los que trae del penny stock están siguiendo pero si al al abrir el mar que las nueve y media esos penny stock no hacen un movimiento rápido de lo que normalmente de la forma que normalmente el penny stock se desarrolla que lo que están haciendo la gente la gente se están moviendo al 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 a los a los a los staff que en los días anteriores han mostrado fortaleza y que han mantenido la misma dirección eso pasó con m r y n algo como tres días atrás déjenme ver si les muestro el el chat déjame mostrarles rápido el chat para que ustedes puedan ver déjenme aquí está aquí tengo el chat de m si ustedes pueden ver déjame ponerlo en el diario m r m r y n en los últimos tres días que ha estado haciendo su vida su vida su vida en los últimos dos días ha cambiado la dirección prácticamente en los últimos días para acá m r y n no ha estado en los ojos de ningún trade porque qué están haciendo los tres es ahora con un mercado como éste están haciendo dos cosas número uno la mayor cantidad de traders está mirando los eft inversos como t v i x o es q q q o t q q todos esos inversas que funcionan lo contrario de lo que es el spy o el s q q la mayoría de los tres están enfocados en eso por la condición del mar que yo también lo estoy haciendo y uno de mis tres es hoy que fue excelente fue haciendo tres de en ese q q q con un total de trescientos setenta y cinco dólares con 20 centavos no 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 va so prácticamente eso es lo que se está enfocando los tres es de hoy y que está pasando con el penny está marqués está como en un momento de de suave de no están surgiendo como normalmente los penny está surge aún con el bajo en flow aún así no no están apareciendo como como normalmente hacen ellos y que están haciendo la gente se están enfocando en los inversos y esti o están mirando donde están donde 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 se sienten ellos confortable aunque está se sienten ellos confortable y y eso está confortable lo que están haciendo los tres de hoy es mirando bueno ayer cual fue el estado que estuvo en lugar y que tuvo buena dirección buen movimiento hace unos días atrás fue m r y n hoy fue a d y l a d y l en los últimos tres días ha estado en esa situación eso fue tres días atrás 1 2 y 3 hoy empezó a una muestra de retroceso cuando traté de hacer trading en en a de él esta mañana y prácticamente fue falsa la subida y terminé pidiendo como ustedes pueden ver aquí 86 dólares perdí en a de él eso lo que hice una vez que vi que prácticamente este sería lo que yo consideraría un lugar 6 donde uno se sentiría confortable porque en los últimos tres días ha estado funcionando perfectamente bien hoy no lo hizo eso enseguida mente lo que hice fue cambiar la dirección y eso es lo que la mayoría de los traders hoy están haciendo por eso es que el penny está hoy está un poquito suave no quiere decir que no puedes hacer dinero siempre se puede hacer dinero no importa la condición del mar que si está en su vida o en bajada siempre posibilidad de hacer dinero y la otra cosa que los tres están haciendo hoy en día es entrando en corto o haciendo shows o una vez que ven esos penistas que con bajo flow quizás tienen noticias y dan una subida la gente lo que están haciendo es esperando para entrar show y hacer un es que hacer un escalpe show por poco tiempo yo particularmente de la forma que yo hago trade yo soy más bien un long trade que short trade me cuesta más trabajo hace el show que hacer no me siento más confortable cuando compro que cuando vendo y por eso es que no me enfocado estrictamente en el show side como muchos trade están haciendo ahora pero eventualmente una de las cosas que tengo planeado para el 2019 es empezar a hacer más traders en corto o en short porque eso es lo que el mercado me está diciendo y tristemente no importa la condición de mercado como dije anteriormente pero uno tiene como trader como day trader uno tiene que aprender a acomodarse a la condición del mercado si estamos en un mercado que es vea tenemos que acomodar las estrategias y la forma en que hacemos trade de acuerdo a esa condición y realmente es lo que estamos teniendo ahora estamos teniendo un vea mar que déjenme enseñarle el espía déjenme enseñarle el gráfico del espía déjenme ponerle algunos indicadores prácticamente los indicadores que más yo uso hay tres indicadores que son los más que yo uso uno es el 13 el exponencial moving abre lo uso porque ese es el que más usa todos los tres alrededor del mundo y es un indicador que por lo más que yo lo uso es me da dirección del mercado como ustedes pueden ver desde octubre hasta hoy todos estos velas han estado por debajo de la línea número 13 lo que quiere decirme es que el mar que estamos teniendo en este momento un vea mar que hasta que yo no vea un canto en verde que esté por encima de esta línea de movimiento número 13 entonces cuando yo voy a estar pensando ok el mar que está cogiendo otra dirección y está volviendo otra vez a la dirección que normalmente estamos esperando pero en este momento es un vea mar que y tenemos que actuar de acuerdo a esa condición y cuál es la forma de hacer traer hoy en día tres formas importante que la mayoría de ustedes están haciendo hoy en día número uno esperar esos penny stop que den una alta subida para entonces entrar en short y cogerlo en bajada número 2 seguir los traders que como continuación del día anterior como les enseñé en m-r-a-i-n y en a-d-i-l la mayoría de los traders han estado viendo por los últimos días que es un lugar confortable es un lugar safe y la gente está haciendo trading en esos stops y el número 3 la forma número 3 que les recomiendo y que la mayoría de los traders están haciendo es irse a los inversas y 10 lo contrario de del spa y el contrario del spa y el tv ex el contrario de las 3 q es es q q y ese fue que hice este trading hoy en solamente 25 minutos hice 375 con 20 centavos no está mal para para tan poco tiempo de trading y ese y eso es básicamente lo que quiero enseñarles o hacer referencia en este en este vídeo cómo uno como uno como day trader puede realmente hacer dinero y como yo les dije a ustedes esto no es una cuenta grande yo tengo una cuenta pequeña que la estoy trabajando por los próximos seis meses para mostrarles a ustedes y mostrarme una vez más yo mismo que se puede hacer de trader con poco dinero y se puede hacer dinero en la bolsa de valores todo todo eso todo es estar preparado tener buen entrenamiento y tener estrategias que como uno usarlas de esa forma uno puede ser más práctico y más efectivo dentro del marketing este es básicamente el vídeo que quiero hacer es un pequeño vídeo para mostrarles a ustedes que si se puede hacer dinero y que en muy poco tiempo uno puede hacer una buena cantidad de dinero el plan mío es mantener esta cuenta por los próximos seis o siete meses empezando en 2019 y pienso cambiar un poco más la estrategia de hacer y entrar un poco más más corto cuando me dé la oportunidad y que largo aún aún cuando yo soy más bien el long trader pero eso es básicamente todo lo que quería lo que quería dejar de saber a ustedes el trader que hice yo hoy fue aquí con ssq yo entré aquí en youtube deben entrar en cinco minutos yo entré aquí entré aquí exactamente y en este entré corto porque como ustedes saben el sqq es el inversa del qqq aún cuando el qqq está en bajista y está en yendo para abajo el día anterior el marco está considerado como recos en un solo en una sola sección un solo día la subida más alta que ha habido en el mercado en un solo día el qqq se recuperó inmensamente grande el día anterior en el día de ayer lo que esperaba yo que hoy y fuera una continuación durante la mañana hubo un retraso pero eventualmente tomó y déjame enseñarle aquí fue donde yo entré yo entré exactamente aquí y desde aquí lo cogí todo hasta aquí abajo tremendo perfecto 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 en el centro de trescientos sietecientos y cinco dólares en solamente quizás eh cinco diez quince veinte veinticinco treinta en treinta y cinco minutos eh la mayoría de la gente eh a veces trabajando ocho horas no hacen trescientos setenta y cinco dólares So, esa es la belleza de ser un day trader y usar este negocio como una entrada de salario suplementario. Usted puede empezar como medio tiempo y en la medida que ustedes se van desarrollando y van entrando en mejor conocimiento, en práctica, ustedes podrán ver cuánto se puede hacer como day trader. Y eso es lo que me quiero enfocar hoy. Lo que quiero es que ustedes visiten mi página de web es www.somosdaytraded.com o visítenme en YouTube. Tengo varios videos en mi website. Doy cantidad de información. También todas las mañanas pongo todos los stops que tengo pensado hacer trader durante el día, los que tengan noticias, todos los links y las conexiones para que ustedes vean el tipo de noticias. Y les doy un desarrollo de lo que yo estoy pensando en la mañana antes de que marque abra para hacer trader. Y todo eso lo hago de una forma gratis. Igualmente, tengo páginas. En la página tengo horas de clases desde lo básico hasta lo más fundamental. El blog es un blog que abrí hace poco y estoy cada día poniendo más información. Pero les aconsejo que entre www.somosdaytraded.com. Es gratis y ustedes pueden tener muchísima información de ahí. Y si ustedes nunca han sabido nada del stock market o cómo funcionan los day traders, sería fantástico porque le da información desde lo más básico. De lo que es un stop hasta lo que son las líneas, los gráficos, los indicadores, etcétera, etcétera. Le aconsejo a todos que entran a mi website y no se olviden de hacer un clip para suscribirse y también hagan un clip en la campanita. De esa forma, cada vez que hago un nuevo video, ustedes van a recibir notificación y van a poder encontrar alguna información en mi video. Otra cosa que quiero decirles de website y si ustedes se suscriben al blog, al website, yo les mando vía email, les mando todo lo que, cómo está funcionando el mercado, cuáles son las estrategias que pienso usar para el día, los stops que tengo en mente para usar. Y les puedo mandar todo eso por email temprano en la mañana y de esa forma ustedes pueden encontrar algunos stops para ser traders. Como ustedes saben, yo uso escaneadores de traders idea que sé que son un poquito caros y no todo el mundo puede pagar por ellos. Bueno, yo se los ofrezco de una forma gratis. Gratis, solamente entren a mi website, jueguen con el website y cualquier información que encuentren. Pongan sus comentarios, déjenme saber si les gusta, que ustedes quisieran ver en el website y yo les prometo que lo implementaré en el website. Eso es básicamente todo lo que quería decirles. Muchas gracias. Tengan buena noche y les veo pronto. Gracias.